Hoy, mañana y siempre Marcio Dolosa A bailar, a bailar, a bailar ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Eso! Se viene lo nuevo Porque los charros están de fiesta Estamos en una fiesta, vamos todos a bailar Hasta que esto se amaneca, vamos todos a gozar Ya está empezando la fiesta, todo el mundo a vacilar Tomando mucha cerveza, vamos todos a celebrar Con los charros estamos despiertas, no te quedes sin bailar Quiero que la gente baile con su ritmo original Quiero que la gente baile, bailes todos sin parar Te quiero ver bailar, levantando los brazos Te quiero ver gozar con los charros del humaco Te quiero ver bailar, levantando los brazos Te quiero ver gozar con los charros del humaco ¡Canta! ¡Marcio Dolosa! ¡Y esto! ¡Baila mi amor! ¡Hey, hey, hey! ¡Cantando, cantando, cantando, cantando! ¡Las palmas, las palmas! Estamos en una fiesta, vamos todos a bailar Hasta que esto se amaneca, vamos todos a gozar Ya está empezando la fiesta, todo el mundo a vacilar Tomando mucha cerveza, vamos todos a celebrar Con los charros estamos despiertas, no te quedes sin bailar Quiero que la gente baile con su ritmo original Quiero que la gente baile, bailes todos sin parar Te quiero ver bailar, levantando los brazos Te quiero ver gozar con los charros del humaco Te quiero ver bailar, levantando los brazos Te quiero ver gozar con los charros del humaco Te quiero ver bailar, levantando los brazos Te quiero ver gozar con los charros de lumaco Te quiero ver bailar levantando los brazos Te quiero ver gozar con los charros de lumaco ¡Y los vamos! ¡Canta Marcio Zulosa! ¡Eso! ¡Oíla mi amor! ¡Eso! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más!